Trump amenazó con cerrar la frontera con México. Nos veremos forzados a cerrar la frontera sur por completo si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar el muro, tuiteó. Luego, también amenazó con retirar la ayuda económica a los países del llamado Triángulo Norte. Honduras, Guatemala y El Salvador no están haciendo nada por Estados Unidos, sino que se están llevando nuestro dinero. Se dice que se está formando una nueva caravana en Honduras y no están haciendo nada al respecto. Cortaremos toda la ayuda a esos tres países. Se han aprovechado de Estados Unidos durante años, tuiteó Trump. Trump no cede en el tema del muro y quiere que el Congreso apruebe fondos para construirlo. La seguridad fronteriza es absolutamente crítica, enfatizó su jefe de gabinete. Los demócratas dicen que el muro es inefectivo y un derroche de dinero solo para satisfacer a la base de Trump. La Casa Blanca afirma que todo está sobre la mesa para poder negociar, pero que por ahora las conversaciones se han roto. Y culpan a Nancy Pelosi de no ceder en nada. La futura presidenta de la Cámara Baja insiste en que no dará nada de dinero para el muro. En especial porque la administración ha usado menos del 10% de los fondos que se le dieron para seguridad fronteriza este año. Así que si no has podido usar el dinero que se te dio y se te está ofreciendo 1.6 mil millones de dólares más y todavía dices que no, pues entonces estás haciendo arbitrario. Regresemos a la época anterior al NAFTA cuando muchas de nuestras compañías y trabajos no habían sido aún tan tontamente enviados a México. O construimos el muro o cerramos la frontera, amenazó Trump vía tuit. Técnicamente Trump podría cerrar la frontera argumentando motivos de seguridad nacional. Sin embargo, la pregunta es si realmente considera esa idea o bien es una simple táctica negociadora para poner presión a los demócratas. En Washington, Pablo Gato, Univisión.